Bienvenidos a una nueva video reacción, el Capel Doe, loco, cada vez que dicen Capel Doe se arma este reperpero de todo el mundo sacando su version de Capel Doe y en este caso ya reaccionamos a una versión que fue la del Cherry Scon y no sé, como que me da la gana de reaccionar esta de me intervular la fama ya que yo dije que la del Cherry Scon para mí era la peor versión de Capel Doe y o sea, lo reitero todavía, no sé qué es lo que es con me intervular la fama porque es que realmente el Capel Doe no es para tú cantar versos, recalcando en el año 1900, no, 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 o sea, es como para ser un verso icónico como entre el de Chelo Chá, Chelo fucking man, entiende como, o sea, Capel Doe tiene que ser eso pero no descarto que Me intervular la fama en este caso haga algo duro no sé, podría ser que me sorprenda así que vamos a escuchar esta canción de una vez, Capel Doe, 2K24 de Me intervular la fama, es su version, así que vamos a reaccionar esto de una vez un minuto cuarenta y tres, nada, yo soy Yiton de Yiton Estudios vamos al mambo Muy bien, vocaliza, muy bien o sea, no vocalizo ahí eso ya como me dice, lo voy a repetir para que ustedes vean yo soy muy detallita en verdad muy bien, muy bien, muy bien diablo, no dejo que empiece y ya estoy curándome ok, que se mete en mi camino, no muere en su cama ok tú sabes que Me intervular la fama no es que es el mejor rapero rapea como por pedacito, así, como cuadradito, así, como yo te guadapalo porque en verdad yo te gano como más cuadrado que una caja de conflicto tuve que capearlo, así que vengan en banada que yo ando preparado con mi toro, así que granada hice mi cape al low y se armó un bobo a lo fucker tú eres mío y te pusiste demagogo creo que es porque a lo fucker creo que en relajo mencionaron a Me intervular la fama y él dijo que no sé si, que no cabía o que o algo así pero dime, o sea lo que es obvio no necesitas espejuelos es obvio que me iba a pensar en Me intervular la fama para meterlo en un hopper low obviamente el programa vocalizo un poco Me intervular programa él dice bueno, sí, en ese sentido sí se la tengo que dar al principio el invitado recurrente de la plataforma era Me intervular la fama que fue quien cura en a lo fucker radio con Me intervular era una cura, 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 cura ese tigre ahí es que le duró cuando lo invitaban a lo fucker creo que casi semanal él iba, semanal o cada 15 días ¿Qué tú dices? respeta a los pilares que era de secreto todavía tú eres un cuare ok, le tira con respecto a... bueno, eso fue como para Donati dale para atrás dije que respeta a los pilares eso es como para Donati escuchen bien creo que eso era para Donati ajá, Donati ¿qué tú dices? respeta a los pilares que era de secreto todavía tú eres un cuare tuve que sacar la cara porque yo soy la para tu famela te botó porque ya no se te para ok, le da con dos cosas a Donati le dice que respeta a los pilares que no le llega secreto eso es algo obvio o sea, eso no hay que... o sea, eso no hay que explicarlo luego Donati no le llega secreto obviamente eso hay que explicarlo hay que decir que... no, que... hay que explicar que Donati no le llega secreto y entiendo que no que no hay que explicar eso también le dice que Chupamela se votó lo votó Chupamela porque no se le... bueno, ya usted es Chávez tampoco hay que explicar eso ¿para qué? aquí le está tirando a Sequi espérate, espérate que la merma le dio tu golpe eso es para Sequi es que los cambios que le hace de personaje de aquí le está tirando son... son raros o sea, no... tú casi no te das cuenta a quién le está tirando creo que eso fue para... eso fue para Sequi la merma le dio su golpe y eso ahora le va a tirar Nicolás Maduro y qué es capaz de loco este Nicolás Maduro matando gente inocente maldito dictador tú lo que eres un delincuente y respeto para los chavos que están en el proceso chúpame la verga y salte del congreso está bien esa esa lo tengo que apoyar yo también estoy loco que Maduro salga del poder porque en verdad está jodiendo demasiado Maduro en verdad ya hay que sacar a ese tigre del poder pero no solamente a él sino a todo lo que armen el engranaje chavista porque que en verdad Maduro no es solamente el único que está en el poder hay par de tigres más que están ahí en Rulay que son los que arman la vaina porque si fuera él solo a él nada más hubiera que pero no él solo si a él lo matan ahora mismo fácilmente vuelven y retoman a los 12 años el poder chavista entonces no es lo que queremos queremos que esta gente no vuelva más a armar dictadura porque la dictadura no es solamente él como la que hubo aquí que Namara Trujillo y su gente en este caso no es Maduro y su gente no sino la gente y Maduro Diablo en serio loco habla de Hey Mister después de todos estos años loco Hey Mister diablo loco Mi tal Vlad descansa por favor brother Hey Mister ya Hey Mister ya por favor Hey Mister casi 12 años creo que 12 o 13 años loco ya 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 loco olvídate de eso ya que a Dillon Baby también que del Baby está en paquete y te damos sin condones en serio a Dillon Baby que cringe loco que cringe ok esto es pa' llorar de aquí pa'lante yo la voy a llorar no la escucho yo sé que esto es una tiradera entre comillas pero no es realidad tiradera porque sabes que esto parece un relajo pero nada Cherry Scone te perdono dije que el tuyo era el peor capo del low pero ya te superaron ya te quitan ese ranking de el peor capo del low bobo con Mister Blah La Fama digo tengo que apoyar en la cosa de Venezuela en verdad si ahí estamos locos que Maduro ya se acabe esta vaina porque coño loco cuando tuve un país que pasa una situación similar a la que nosotros pasamos a nivel de historia porque uno no tuvo ahí realmente vivo yo no tuve vivo en la parte de Trujillo pero cuando uno ve algo que está similar a algo que pasó aquí uno no quiere que pasen por lo mismo porque en verdad no estamos que esto si tu elegiste un presidente aunque te salga malo que coja 10.000 préstamos y que te salga malo al final tu tienes la opción de cambiarlo en 4 años no como ellos ellos no tienen la opción porque al final ellos estaban ganando y de repente se apagó la luz como hacía para la Galaki nada mi gente dejen sus comentarios ahí en la caja de que ustedes opinan que les parece este capo del low si consideran que esto es peor que el del Cherry Scone le pido disculpas también por las cantidades de pausas que hice en esta reacción lo que pasa es que he tomado una reacción y también quería meterle un poquito de información para que ustedes sepan también que no solamente es por la canción hay que darle información también fresca ustedes saben nada recuerden darle like y también suscribirte recuerda que por aquí te sale contenido para que tú sigas viendo los videos de reacciones en caso de que no no se preocupen que yo siempre subo contenido así que nos veremos en una próxima video reacción muchísimas gracias a los nuevos suscriptores pasen buenas a los nuevos suscriptores a los nuevos suscriptores